¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que disfruten En el tiempo de amor y paz Vivan contentos, vivan felices En el amor dulce sentimiento Andando hoy para que me escuchen Mucho paz me van a cantar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Rospero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, próspero año y felicidad A todos quiero desearles siempre, felicidad es un gran presente Es el momento de que disfruten en el tiempo de amor y estar Vivan contentos, vivan felices, en el amor dulce sentimiento Cantando voy para que me escuchen, mucha paz, vengan a cantar Mi burrito, mi burrito tabanero es camino de Belén Mi burrito tabanero es camino de Belén Mi burrito, mi burrito tabanero es camino de Belén Mi burrito, mi burrito tabanero es camino de Belén Mi burrito, mi burrito tabanero es camino de Belén Uno, dos, tres, cuatro Tuki, 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 tuki ya Apúrate mi burrito que ya vamos a dejar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito, vamos a ver a Beto Uy, cuatico, voy cantando mi burrito, va flotando Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas Oh, I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!